Estos dos son los homicidas que por las calles de Estados Unidos y de México caminan sueltos. A Alan Michelas y Zola Hofgay y a Edgar Jesús Paz Rabines se les impone cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, la misma que será computada desde el momento de su detención. Desde el inicio les declaro mi inocencia total. Yo no era tristador, yo era inversionista. Nosotros no sabíamos que los dueños de esa discoteca eran una guarida de malhechores, de delincuentes. Han pasado casi 12 largos años desde que la tragedia les arrebató a sus hijos en el incendio de la discoteca Utopía en Surco. 141 meses de sufrimiento en medio de una lucha judicial llena de indignación y que no solo les desgarró el alma a estos padres de familia, sino también sus corazones. Que es una burla, que es un mamarracho. Todo el mundo está preparado para escuchar una sentencia justa, razonable, pero no que le den cuatro años de sentencia. Estoy segura que esto es lo único que mueve al Poder Judicial. No ha sido tomado en cuenta que los padres hace 12 años que lloramos día a día. Alan Azizolajov y Edgar Paz Rabines recibían sus condenas en ausencia al haber sido hallados responsables por homicidio culposo. ¿Pueden proceder, señor secretario, a la lectura de la sentencia? Era la noche del 20 de julio del 2002 y la promocionada fiesta en Utopía se había convertido en la diversión del momento. Los hijos de las familias más pudientes de Lima se divertían en medio de potentes luces y un show con animales. Hasta que la tragedia daba paso a la desolación. El fuego consumía todo. Se prendió un poquito y el mantel del perfume empezó como que a derretir y eso ha ido cayendo, cayendo, cayendo. Y con los tragos y la cerveza han sido inflamadas y han salido las llamas así. Desde entonces la lucha por hallar justicia y encontrar a los responsables de la muerte de sus hijos comenzaba. Hace cuatro años el poder judicial sentenciaba por homicidio culposo a Percy North, gerente de Utopía, el primero en ser condenado a 10 años de prisión. El ex congresista Luis Delgado Aparicio nos recibe en su casa junto a su esposa. Para estos padres los cuatro años de cárcel en contra de Alan Azizolajov y Edgar Paz Rabines son una burla en una tragedia que sí se pudo evitar. Los recuerdos de su hija Verónica están por donde uno levante la mirada. Hace dos años que está esa foto, que fue la última foto que le tomaron a Verónica, nuestra hija murió con 28 chicos en una cámara de gas en Utopía, con la irresponsabilidad de sus trabajos, Paz Rabines y Percy North. Pilar es la madre de Verónica y nos invita a recordar parte de esos 26 maravillosos años que compartieron con su hija. Acá está Verónica. ¿Qué es usted que le quitó Utopía? Ay, me quitó media vida, por no decir la vida entera. Es horrible, es horrible, es horrible. Sobre todo es horrible porque eso no debió suceder. Estos desgraciados, disculpen la palabra, pero estos desgraciados tenían los medios y no pusieron nada. Tenía, eran 800 metros, tenía que tener 40 extintores. No hay derecho, no hay derecho. Piden a la Interpol la pronta captura de los sentenciados Alan Asisolahov y Edgar Paz Rabines. Le pido al señor embajador, respetuosamente de Estados Unidos y de México, que sepa que por las calles de Estados Unidos y de México caminan sueltos dos homicidas. Emitida la sentencia, Alan Asisolahov reclamaba desde el extranjero su inocencia. Yo no era administrador, yo era presionista. ¿Va a regresar al país o va a continuar evadiendo la justicia a salto de mata? Yo voy a pelear, yo voy a pelear mi inocencia hasta el final. ¿Puede dormir tranquilo? No perdí ni una noche, más por la pena de los padres, por su febrilidad, no perdí ni una noche de sueño. Sé que le han preguntado, ¿usted ha dormido tranquilo? Sí, yo no tengo problema para dormir. Es un desalmado, es un desalmado. Pero hay otros padres como Roberto Valverde, un hombre de 80 años que aprendió a vivir los últimos 11 con el dolor de no tener a su hija Milagros. Yo tuve un dolor tan grande que no podía llorar. Solo me preguntaba qué cosas tenemos que hacer. Hemos sido muy felices y somos muy felices porque yo le he pedido que me espere. Utopía no solo le quitó a su hija. Su esposa forma parte de los 10 padres de familia que perdieron la vida en medio de angustias. Sufrió, yo pienso que sí, muchísimo. El silencio. Pero no dejó un solo instante. Y repito, el deber de la causa. Lograr justicia. El Poder Judicial se demora 12 años para resolver nuestro caso. Mueren 29 personas, se desprecia todo lo que tenemos como normas en el Perú. Y le ponemos una pena suave, así dijo suave. Tenemos que ser ponderados. Sí, ponderados. Ya sabemos de dónde viene tu ponderación. Roche Guivino nos muestra los recuerdos de Vanessa, la joven de 21 años que junto a su enamorado Ricardo perdieron la vida aquella noche. La sienten tan cerca que ni siquiera su ausencia la debilita para seguir adelante. Sanar es muy difícil. Yo creo que se sana cuando se cierra. Cuando se cierra ese capítulo de dolor tan grande que tenemos, que todavía lo estamos llevando. Ahí recién comenzarán a cerrar las heridas. Esta mujer llega hasta el cementerio de la planicie ubicado en Surco para hablar con su hija. Seguiremos en la lucha. Eso es parte de nuestra vida, tú sabes, hasta que logremos la sentencia final. De todas maneras, seguiremos adelante. Tú sabes que no pararemos, no desfalleceremos. Todos estamos adelante y todos estamos unidos. Para la defensa legal de Alan Azizolajov, este juicio no está perdido. Nosotros confiamos en que deben salir absueltos en la siguiente etapa. Y ahí debe terminar este proceso. Porque los verdaderos responsables, como repito, ya fueron condenados. Pero hay otras opiniones legales que desde un punto neutral califican esa condena como un exceso en contra de Alan Azizolajov y Edgar Paz Rabines. Para mí esa sentencia, si ya llegó a este momento procesal, el juez debió absolverlos. Aunque puede ser que esto no suene políticamente bueno, pero creo que hay que aplicar la ley como corresponde. Mientras esperan la siguiente etapa del juicio, estos padres de familia son conscientes que aún queda mucho tiempo más para que al final de ese largo camino puedan al fin descansar luego de 12 largos años. Solo piden que su deseo de hallar justicia, ese que aún esperan sin desmayar, no se convierta en una utopía. Utopía